El reporte, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. Estados Unidos subestima al Estado Islámico. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha reconocido que los servicios de inteligencia norteamericanos subestimaron el ascenso del Estado Islámico en Irak y en Siria. Y no supieron entender el caos que vivía Siria y que sirvió como caldo de cultivo para que el Estado Islámico se reconstruyera. Menospreciaron a las fuerzas de seguridad de Irakí. Señaló que la campaña de comunicación social ha sido muy inteligente. Pues han reclutado combatientes desde Europa, pasando por Australia, otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos. Ha sido inteligente fue el reclutamiento del Estado Islámico. Bien, mientras yo le digo esto desde Washington, me voy hasta España porque suspenden el referéndum independentista. El Tribunal Constitucional Español suspendió el referéndum independentista de Cataluña tras aceptar el trámite de los recursos de inconstitucionalidad presentados por el gobierno de España contra la consulta soberanista catalana del próximo 9 de noviembre. La suspensión se aplicó de forma automática y fue anunciada por el propio presidente Mariano Rajoy en una comparecencia ante medios después de una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Ghani, nuevo presidente de Afganistán. Déjenme les comento que Ashraf Ghani es ya el nuevo presidente de Afganistán. Su investidura es la primera transición democrática en la historia del país. Su primer llamado fue para negociar con los talibanes para estabilizar este país tras la retirada de la OTAN. Ghani sucede a Hamid Karzai en el poder desde que la invasión liderada por Estados Unidos derrocó a los talibanes en esta década. Parte de lo que está ocurriendo en este país que todavía no consolida una democracia, pero por lo menos ha consolidado pues una primera transición democrática. Déjenme me voy desde Afganistán, fíjense ustedes, hasta Brasil. Dilma ha sido blanco de ataques. La mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, se ha convertido en blanco de ataques en el debate presidencial rumbo a los comicios del 5 de octubre cuando sus contrincantes cuestionaron el descuido en el liderazgo de la paraestatal Petrobras que está envuelta en un escándalo de corrupción. Su principal rival, la ecologista Marina Silva, está prácticamente en empate técnico con la presidenta. La última encuesta revela que 47% de los votantes apoyaría a Rousseff en una segunda ronda, 43% por Marina Silva. Una encuesta anterior de Datapoya muestra 44% le iba a favorecer a Rousseff, mientras que el 46% apoyaba a Silva. O sea que están prácticamente en un empate técnico, consideren el margen de error. Bien, me regreso hasta México en donde 58 estudiantes están desaparecidos en Guerrero. 58 estudiantes permanecen desaparecidos luego del ataque de la policía y grupos armados de la ciudad de Iguala, Guerrero, ante protestas estudiantiles de la Universidad Rural para Maestros de Ayotzinapa. Los hechos se denunciaron por el Frente Unido de Universidades Normales Públicas del Estado de Guerrero. Familiares temen que los jóvenes estén retenidos por el Ejército. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de Blue Report y síganos en arroba BlueReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. Blue Report. El mundo desde México.